saludos a todos que es la que hay muchachos ya he llevado mi pivot a 99 y me he estado divirtiendo jugando 2k como nunca con esta build así que hoy les traeré lo que pienso que son las mejores insignias que debes estar utilizando para este tipo de jugador y también las mejores animaciones mates y todo ese tipo de cosas y empecemos con la progresión les voy a mostrar exactamente cómo está esta build ya que está en 99 completamente maximizada o sea miren esta bestialidad de build es uno de mis builds favoritos este año posiblemente es mi build favorito este año aparte de que no lo hice con triples puedo tirar media distancia literalmente pisando la línea de 3 y las meto verdes con 80 de media distancia así que no me ha afectado mucho hacer esta build sin triple más sin embargo si puedo tirar postface o sea posteando me de media distancia súper cómodamente con esta build finalización nivel elite con 90 96 de tiro cercano sea los ganchos ridículos esta es la build muchachos así está con esta gran defensa también y por supuesto una de las cosas más importantes que les quiero mostrar las insignias muchachos les voy a hablar un poco de estas insignias que estoy utilizando y porque alguna de ellas para que puedan entender y la número 1 una de las insignias más digamos underrated ahora mismo en el juego para hombres grandes y para cualquier jugador que le guste jugar en el poste agita sueños o sea dream shake si no me equivoco si tiene el juego en inglés muchachos esta insignia debes tenerla mínimo en bronce te ayuda muchísimo que cuando hace amagos en el poste o haces haces el fade away pero el que hace como que bailecito de lado a lado tipo kobe y después se vira y tira todo ese tipo de movimiento que hace algún tipo de amago o fake en el poste te lo potencia ridículamente con esta insignia así que debe estar utilizando la por supuesto acá tenemos finalizador de globos hasta con mucho la pintura en el pick and roll y recibo esos aliups esta sabemos que fast twitch o rapidez de reflejos muy importante muchachos que esta insignia la tenga en el salón de la fama en todo jugador que ataque pintura técnico de giros en el poste honestamente todavía estoy experimentando y no siento una gran diferencia por subirla al salón de la fama yo diría que probablemente plata es el mejor nivel pero todavía estoy experimentando ratón en la casa siento que está sobrevalorada personalmente no la recomiendo la he probado varias veces y simplemente no siento que sea suficiente buena lanza bombas la tengo en bronce porque estoy experimentando con el open under o sea estoy en el poste hago un fake y viro para el otro lado y tiro y muchas veces me activa con ese tipo de tiro así que estoy experimentando abrir con el reverso la puedes tener al máximo muy importante esta insignia cuando está posteado y le das un toque al botón de tiro y él hace como ese giro que se mete para el interior de la pintura especialmente si tienes un jugador más pequeño eso es fácil automáticamente dos puntos el alza muy importante para jugadores que vayan a terminar adentro calidad bajo presión siento que está un poco sobrevalorada también la estaba utilizando el salón de la fama y la bajé a oro y honestamente no sentí ningún tipo de diferencia así que creo que incluso voy a bajar la plata y seguir experimentando a ver cuán buena o mala pueda ser castigador en retroceso mínimo deben tenerla en bronce porque esto te ayuda muchísimo a que puedas empujar jugadores hacia adentro no la he probado al máximo todavía pero es que siento que no tengo suficientes espacios para sacrificar para subirla pero más tarde puede que haga la prueba y ya les contaré por supuesto especialista en ganchos si la puedes sacar en salón de la fama es ridícula pero yo no tiro muchos ganchos así que para mí oro es más que suficiente y con el gancho de joel en beat que se los voy a mostrar la animación eso es all day green súper fácil timear ese gancho tenemos por aquí posterizador en oro por supuesto para tener mayor porcentaje de terminar en la pintura en el área de tiro no hay mucho de que hablar por supuesto esta build solamente está hecha para tirar lo que es post face o sea básicamente lo que es el tiro hacia atrás en el poste así que tenemos más de la suspensión que es fade ace en inglés y sniper en oro en este caso y por supuesto escurridizo sin el balón muchachos esta insignia es muy importante muchas personas no la usan en los pivots pero ayuda muchísimo a que cuando montas un bloqueo puedas atacar a la pintura fácilmente y deslizarte de esos pivots que están ayudando en el pick and roll así que muy importante que se la ponga en organización no mucho hay que hablar literalmente promedio como unas siete asistencias jugando red center con esta build porque es que cojo los rebotes y con este pasador de balas en oro iniciador de contraataques el salón de la fama y enhebrador en plata muchachos esa bola vuela al otro lado de la cancha y son canastos fáciles y en adición de eso tengo asistente en bronce para darle un pequeño potenciador a mis compañeros cuando saco el balón ok ahora lo más importante el lado de defensa puedo decir fielmente que he probado todas las insignias que tiene este jugador al nivel máximo ok y ahora mismo te puedo decir que este es el mejor setup para un pivot de insignias defensivas y quiero hablar de esta insignia particularmente que es de gusano la puedes bajar a plata no la necesitas en oro pero muchachos me consigo en tantas situaciones en la cual me tienen totalmente aguantado boxeado para que yo no pueda brincar al rebote y simplemente con dejar el turbo hundido y hundir con el análogo izquierdo para el lado contrario para o para los lados del que te esté aguantando lo saca y coge la pintura y agarra esos rebotes así que prueben la y háganlo de esa manera que se va a acordar de mi recuperador o sea chase and artist la tenía salón de la fama y estos capones en chase down han sido súper nerfeados así que ya ni vale la pena la dejé en bronce por mantener algo de ya que nos desbloquea esas animaciones de alcanzarlos especialmente en el contraataque pero como que siento que no vale la pena ahora por acá intensidad debes tenerla al máximo definitivamente esta es una insignia defensiva más importantes para cualquier jugador muro al salón de la fama muchachos o sea los bloqueos que este jugador monta son ridículos se quedan muy pegados efecto aspiradora o muchas veces se caen tenemos protector del aro en salón de la fama muy importante no solamente esta insignia te da unos tapones ridículos sino que cada vez que das un tapón le da un potenciador al dominio de tu equipo o sea debes tener esta insignia interceptor la tengo en bronce más que suficiente pero la pueden poner en plata definitivamente vale la pena si vieron uno de mis vídeos recientes en la cual hablamos del tema pero para esta vídeo se la tengo en bronce ya que no es el enfoque rebotes por supuesto salón de la fama o sea he tenido juegos de 20 rebotes 22 rebotes 20 y pico rebote incluso contra jugadores que miden 2 21 o 73 en el sistema imperial y mi jugador es solamente 7 pies o 2 14 así que definitivamente es importante si era rebotes plata es más que suficiente en mi opinión gusano plata suficiente pero la tengo en oro la puse el salón de la fama y no noté mucha diferencia en comparación con oro tenemos intimidador al máximo por supuesto y muelles en las piernas al máximo ya esta insignia es muy importante muchas veces le brinco a un jugador que va a atacar no tira pero caigo y me da tiempo de brincar de nuevo y alcanzarlo a darle un tapón o al menos hacerlo fallar en cuanto a lo que son los mates para esta build que se me olvidó mostrárselos en el vídeo que mostré cómo crear la build básicamente esto es lo que le tengo corriendo como tal o sea en carrera el canasto solamente esta es la animación que uso es la mejor de todas sin dudas mate rápido saltando con un pie es prácticamente imposible que te den tapón cuando estás corriendo hacia la pintura ok por el lado de mates en estático tengo este que es el normal bajo la canasta con dos manos y tengo por supuesto los dos en estático en contacto pero no tengo ninguno de los atléticos ni nada porque es que son tap son son mates que básicamente facilitan que te den un tapón y no me gusta eso por eso ni los trató o sea ni siquiera voy a la pena intentarlo porque si miras las animaciones te das cuenta que te pueden dar un tapón fácilmente mates personales no uso ninguno pero probablemente edward sería la mejor opción si quisiera utilizar alguno de ellos en cuanto a los ali ups tengo los pro como saben cometió un error en la crea en la creación y no le saqué 75 de mate en carrera así que no podemos sacar lo que son con contacto pro en ali up eso es un error mío pero en el vídeo de la creación le mostré cómo arreglar ese error y en lo que son mates con dos pies en movimiento realmente no estoy utilizando ninguno ok en cuanto al resto de las animaciones estas son las que estoy utilizando ya se las había mostrado en el vídeo que mostré cómo crear la vídeo pero por si alguno no vio ese vídeo pues aquí pueden verlas rapidito todo lo que son y si hubo un cambio estoy utilizando ahora el parada de tiro en poste de devin booker porque hace muchísimo espacio cuando brinca hacia atrás desde el poste todavía estoy experimentando con jugar en el poste así que más adelante cuando me sienta más cómodo y dominando el poste puede que les traiga un vídeo tutorial de cómo atacar en el poste y los mejores movimientos y todo eso pero eso será más adelante cuando ya yo me sienta suficiente cómodo para poder enseñarles sobre eso en cuanto al tiro que estoy utilizando esto también lo había mostrado en el otro vídeo literalmente en la base 3 rudy gay tiro 30 40 60 pero ustedes pueden obviamente utilizar la mezcla que prefieran pero la base 3 para mí es muy importante para jugadores altos ya que es un tiro muy rápido aún para jugadores altos y por eso lo recomiendo bueno muchachos ahí lo tienen déjenme saber lo que piensan en los comentarios por supuesto dejarme un like siempre ayuda muchísimo a que estos vídeos se han expuesto a más personas y eso aporta directamente al crecimiento del canal y si fue su primera vez aquí y consiguieron algún tipo de valor o información en este vídeo humildemente les pido que se suscriban en el like al vídeo compartan el vídeo nunca sabe a quién podrá informar hasta el próximo no 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 no